Controlamos el partido del minuto de que comenzó el partido porque era lo que propusimos. Un juego muy ofensivo porque local tenemos que jugar así, tenemos que ganar todo. Y por suerte lo pudimos controlar y nos salieron las cosas de la mejor manera. Importante para vos también poder sumar minutos y sobre todo aprovecharlos, incluso con dos goles. Sí, sí, eso es importante también, pero como te digo, más importante es que el equipo está bien, que estamos muy mentalizados en el objetivo y que, bueno, por suerte hoy pude aprovechar los minutos que me dio el técnico. Y no pierde pisada Sporting tampoco, digo, volvió a ganar también, así que se van cortando un poco los dos ahí arriba. Sí, Sporting es un rival durísimo, que seguro que va a estar ahí también en la pelea, pero nosotros estamos muy metidos en lo nuestro, confiamos muchísimo en lo que tenemos, así que vamos a dar para adelante siempre. Veníamos del partido, nos hicimos un buen partido en Pipó, por suerte pudo quedar los tres puntos en casa y se da una alegría a la gente. Bien, ¿le sirve para seguir como líderes, mantener la distancia, sobre todo teniendo en cuenta que ganó Sporting también? Sí, sí, nosotros no estábamos enterados nada del partido, sabíamos que nosotros lo que jugamos queremos ganar y siempre empezamos nuestro equipo. Bien, Fabio, y en ese caso, a ver, ¿te acostumbraste ya? Otro gol, nuevamente, ya le habías convertido también a Jardín en el partido de ida. Sí, sí, estoy contento en lo personal, sí, pero siempre contento porque el grupo gana, porque tratamos de hacer lo que trabajamos en la semana y, bueno, por suerte se pueden quedar los tres puntos en casa. ¿Salió lo que habían pensado? Digo, es cierto que pudieron controlar el partido, hicieron el gol rápido y a partir de ahí manejaron el dominio de la pelota y, sobre todo, pudieron hacer más goles. Sí, sí, como dije, cada vez que nosotros triangulamos, nosotros sabíamos que la cancha nos ayuda bastante y, bueno, como dije, es importante ganar y para pensar en la clasificación. Por ahí la derrota del fin de semana pasado dolió mucho, porque cómo se planteó el partido, porque lo trabajamos de una forma y se termina dando todo al revés de lo que uno planea. Pero, bueno, hoy fuimos más ampli dominadores, 90%, 80% de tenencia del golón fue nuestra. Un equipo muy... hoy nuestro es un equipo agresivo, es lo que quiero siempre, que sea agresivo, que ataque todo el tiempo. Y al momento que triangulan y se juntan, la verdad que juega muy bien el equipo y eso te deja tranquilo, porque el trabajo táctico que se hace en la semana hoy se vio pasmado en los partidos que se juega acá. Otra vez hicieron un gol rápido y les permitió manejar aún mejor el partido, seguramente da tranquilidad también. Sí, obviamente, sabiendo que nosotros tenemos que ganar de local, por ahí sabemos que los equipos te vienen a jugar de igual a igual acá, sabemos que esto es guaraní y por ahí te pone un poquito de presión, pero los chicos saben manejarla, la verdad que fueron hoy muy caustos, fueron muy tranquilos, se manejó la pelota y se abrió por afuera, que era lo que nosotros queríamos. A ver, cuesta más, aunque acá gritando igual te pueden escuchar porque estás cerca, digamos, pero cuesta estar afuera, no poder estar en el banco. Sí, cuesta, pero bueno, son decisiones de los árbitros que por ahí te sacan realmente porque a veces uno no entiende algunas situaciones de partido y bueno, por el temperamento por ahí que uno tiene, que es así, a veces se va un poquito, se equivoca y te hacen quedar afuera, pero bueno, es así, esto es fútbol y hay que acostumbrarse a todo. Bueno, a ver, hay que ver la matemática, pero es un resultado que casi lo deja clasificado, a partir de acá seguramente se podrá seguir trabajando y un poco más tranquilo. Sí, yo digo que ganando el partido que nos queda de local ya estamos adentro, igualmente nosotros vamos a buscar la clasificación en Piraí, vamos a ir a hacernos fuertes porque queremos ser fuertes afuera también, así que bueno, esa es la idea, así que bueno, vamos a ver cómo lo planteamos allá, vamos a ver cómo sea el partido, pero tenemos equipo como para ir a buscar la clasificación afuera.